¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para poner la SID Y la SID de la semana es 4680222830972068090 Y le damos a Downcrate New World Y vamos a ver esta preciosidad de SID Voy a tener, por supuesto, que generar una guía Un librito con un comando Y vamos a ir a explorar este mundo Porque, insisto, esta SID lo tiene todo Y aquí que estamos En una jungla Y en esta jungla Tenemos melones en el spawn Y no solo eso Sino que tenemos un Jungle Temple Y cuando he dicho que esta SID Lo tiene todo Es que lo tiene todo Y empieza muy fuerte En este Jungle Temple En el que tendréis que resolver el puzzle Vais a encontrar dos diamantes Hierro Algo de Rottenflesh Y huesos Por supuesto, podéis recoger la Reston Las flechas de los Dispensers Y cuando accedáis al segundo baúl ¡Toma esta! Punch 1 Looting 2 Power 4 ¿En qué? En los primeros 20 segundos de la partida Es una barbaridad Pero bueno, esto no es nada Es simplemente el comienzo De la tarta Así que, como veis Pues un bioma raro Junto con una estructura rara Junto con un encantamiento raro Junto con un material raro Diamantes Si nos vamos en esta dirección Vale, en esta dirección de aquí Nos saldremos a otro bioma Una Mega Taiga Y en esta Mega Taiga de aquí Que es bastante grande Y está al lado de lo que viene siendo el spawn Es decir, tenéis un bioma raro La jungla Con otro bioma raro Que es la Mega Taiga Pues podréis encontrar una dungeon Con un libro de Fortuna 2 Las cosas ya se están empezando a poner muy interesantes Porque Fortuna 2 Significa que todos los ores de diamante que encuentres Los puedes... Bueno, puedes sacar más diamantes de esos ores Y empezar una partida con este encantamiento Es algo que está muy, muy, muy chetado Así que, como veis Está al lado del spawn Si recordáis El spawn está al lado del Jungle Temple Que está justo ahí Donde estoy dando un puñetazo al aire Y bueno, pues El libro de Fortuna 2 Y la Mega Taiga Pues está al lado Continuemos Vamos a ir a por un libro De Looting 3 Aquí en esta praera Al lado de estos caballos En sentido contrario a la Mega Taiga Si andáis 200 bloques Encontraréis esta praera Y si piqueáis exactamente aquí Vais a encontrar Una Dungeon Y en esta Dungeon Hay un Saddle Y hay un libro de Looting 3 También hay otras cosillas Por supuesto Con una Intag y todo eso Pero un Saddle Y un libro de Looting 3 Está muy, muy fuerte ¿Por qué? Hombre Looting 3 Nada más spawnar en el mundo Es algo que Te va a dar una velocidad De ir a por el dragón increíble Y no solo eso Sino que además No tienes por qué usar el Looting 2 Si vas con un colega Pues le puedes dar el libro de Looting 2 Y que lo use él Pero te puedes hacer un arco de Power 4 Y llevar en el pico Fortuna 2 Y en la espada Looting 3 Y además tienes aquí Un caballo Es que ¿A cuánto? A 3 minutos de comenzar el mundo Es una pasada Pero es que esta seed lo tiene todo Y esto aún no ha terminado Tenemos un libro de Demanding A nada A 400, 500 bloques De donde estábamos Si venimos por aquí Vamos a picar Exactamente Más o menos Creo que es aquí A ver Vamos a picar Ahí está Encontraremos un Mineshaft Un sistema de Mineshaft Bastante fuerte Encontraremos Un libro de Demanding Con una armadura de diamante Es que es una pasada Y bueno Pues algunos otros recursos Pero Demanding Es algo que es Es una pasada O sea Demanding te hace que La herramienta que decidas ponerle No se va a acabar Nunca Le vas a ir alimentando Esa durabilidad Con experiencia Entonces Ya tendríamos 4 encantamientos Muy fuertes Looting 2 Bueno Looting 3 realmente Power 4 Fortuna 2 Y Mending Una pasada Pero bueno No se termina aún Vamos a ir A aquí A una pirámide Que están Pues eso A 200 bloques De donde estábamos ahora Está todo súper cerca Y como veis A observar por aquí Pues tendremos Unas emeralditas Con unas manzanas de oro Una manzana de oro Otro poco de oro Por aquí tenemos Un poco más de oro Son 6 Lo que hay en este baúl Bastante bien Y tenemos Un libro de Silk Touch Y además Un diamante extra Esto ya Es que Es que ya no hay palabras Power 4 Looting 3 Fortuna 2 Mending Silk Touch Son los encantamientos Más chetados del juego A nada O sea Lo tenéis en el spawn Casi Ya sería el colmo De los colmos Casi En esta herrería Al lado de la pirámide Casi hay 4 de obsidiana Pero bueno Hay solo 3 De todas formas Tenéis un poco De armadura de hierro Que podríais Usar Está bastante bien Y eso es lo que teníais Aquí En la pirámide Pero esta Sí Lo tiene todo No termina aquí A 500 bloques De donde estábamos ahora O sea 400-500 bloques De donde estábamos Y a unos 1000 bloques Del spawn Tenemos Una Mars Run Island Ojo No es una Mars Run Island Normal Es una Mars Run Island Conectada con tierra Y estas son Bastante más raras De encontrar Y aquí tenéis Una bella Zona Para construir Para hacer una granja Lo que queráis Está genial A mi personalmente Me gusta mucho Como es de planita Esta Mars Run Island Me parece que es muy planita Y eso me gusta Sobre todo esta parte de aquí Pero esto No termina aún Chicos A ver si lo encuentro Es un pequeño detalle Vale No le doy demasiada importancia Pero Está por aquí Dejadme que me ponga un momento Con Vision Nocturna Perfecto El HMC Night Vision Ahí está A ver si os lo encuentro Ahora no lo encuentro Porque No lo he llegado a apuntar Porque es que no le daba Demasiada importancia Pero hay una calavera De bloques de hueso Flotante En una ravine Y está por el desierto Así que Si os interesa Ya sabéis Pero bueno Vamos a continuar Tenemos esta Mars Run Island Que es bastante guay Porque está conectada Con tierra Por ambos lados Tanto por playera Como por desierto Es algo realmente raro De encontrar Y pues mola mucho verlo Pero esto No se acaba aquí Al lado de la Mars Run Island Tenemos Un monumento Del océano Y en este monumento Del océano Además tenemos Tres Spawn Chambers Vamos a ver por aquí Una Y Ah Se ha debido de generar No Dos Tres No 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 Tenemos tres ¿La veis? Una por aquí Dos Y tres Esto quiere decir Que Hay el máximo número De esponjas posibles Y eso está Muy cheto Veis donde está ¿No? Mars Run Island Y el monumento al lado Pero ¿Sabéis qué chicos? Que esto no se termina aquí Si Vais a la Mars Run Island Ok Y aquí Donde acabo de teleraportarme Hacéis un portal Del nether ¿Cómo lo podéis hacer? Pues venís por esta ruta Y pues aprovecháis Esta lava de aquí La podéis picar Si tenéis el pico de diamante Que lo podéis castear O pues podríais Simplemente usar Cubos de agua Y cubos de lava Yo lo voy a hacer aquí arriba Por estética Pero a efectos prácticos Es lo mismo Si hicieseis un portal Al nether Justo en el En la Mars Run Island Va a pasar algo Algo que os va a gustar mucho Y es que Al teletransportaros Vamos a ir allí Fijaros lo que ocurre Cuando aparecemos Y entramos en el nether ¡Bomba! Netherfort Voy a quitarme la visión nocturna Para que no sea demasiado molesto Ahí está Vamos a quitarnos esto por aquí Y pues tenéis un netherfort Pues al lado del Mars Run Island Y realmente es muy cómodo Tenéis netherworld por aquí Y aquí a la izquierda Pues tendréis la sala ya Para ir a por places Si os metéis por estos caminitos Que os estoy llevando yo ahora Pues podréis encontrar Alguna cosa interesante Como veis por aquí Un par de diamantes Y no es solo eso Todo lo que hay por aquí Que va Hay más cosas Yo os voy a llevar Por este otro camino Os voy a llevar por aquí Y aquí debería haber otro cofre Con más diamantes Es una pasada Es una pasada O sea Es una locura Bueno Esto sería el netherfort Hay más baúles Pero los más tochos Están al lado Así que es muy cómodo De recogerlos Y lo más Lo más cómodo de todo Es entrar al netherfort No tenéis que buscar un netherfort No tenéis que sufrir El nether Simplemente entráis Recogéis lo que queréis Y os vais Está muy bien Pero esto nos termina aquí Me he molestado En encontrar la mayor cantidad De biomas cercanos Este sí que está Un poco más lejos Está a unos 1500 bloques Del spawn Ojo del spawn Pero bueno Os he encontrado Una de esas planes Y además justo con un Con un igloo Y en este igloo Pues hay una zona Por abajo Así que por qué no Vamos a ir a Vamos a ir a ella Ya es la última zona De esta seed Es que esta seed Es una pasada O sea es una locura Yo aún sigo flipando Pero bueno Aquí pues tendríamos El aldeano Con el zombi aldeano Y un baúl Con unas cuantas manzanas Que eso siempre está bien Un poco de carbón Rottenples Una manzana de oro Y pues esto sería Everywind stand Y poten de weakness Esto sería esta seed Chicos Espero que Que os haya gustado mucho Encontrarla Ha sido Una pasada Creo que es una De las mejores seeds Que he encontrado Jamás Es que Lo tiene todo Lo tiene todo Y lo tiene cerca Masrun Island Jungla Mega taiga Zona de nieve Tiene El nerf Super fácil Siltos Looting Mending Fortuna Yo que sé Monumento del océano Con máxima cantidad De spawn Es que es una barbaridad Es una barbaridad Tiene unos complejos De grutas Que no os he enseñado Que son una locura Yo os recomiendo Un montón Jugar esta seed Pero bueno Aquí tenéis Todo lo que hemos obtenido Hemos obtenido Un montón de libros Encantados Chetísimos 9 diamantes 21 de oro Nada Es que es una pasada Es una pasada Es una locura Como sea chicos Por favor Si os ha gustado Esta seed De la semana Si queréis Que haga más En el futuro De verdad No os cuesta nada Dejad vuestro voto positivo Yo la apreciaré un montón Dejad un comentario Que os ha parecido La vais a usar Tenéis en la descripción La seed También bien la tenéis En el título Os recomiendo Que estéis una partidita A minecraft Así aunque sea Algo más casual Aunque sea solo Una partida De 4 horas O de 3 horas Echadle un mundo En esta seed Porque realmente Se lo ha ganado Tiene un montón de cosas Y pues nada Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otra Si esto no es tope No tengo ni idea De que lo está ¡Suscríbete al canal!